Bueno, muy bien, vamos a hablar ahora de la Copa Libertadores, se viene la semifinal, Juan. Sí, la previa con un detalle de color, un regalo de nuestro noticiero propio, el archivo, que en 1963, una perlita, primera participación de Boca en la Copa Libertadores de América, justamente en la bombonera, se dio ante la U de Chile. El detalle de color es que Boca, al tener la misma camiseta, el mismo color que la U de Chile, se vio obligado a un cambio de camiseta, claro. Bueno, ¿qué pasó? Hubo una transferencia en el momento entre Boca y el Milan de Italia. El Milan, como gratificación por esa transferencia, le regaló un juego de camisetas. En consecuencia, en el entretiempo, un iluminado dijo, hay que cambiar de camisetas, no puede ser que la U y Boca jueguen otro tiempo. En el segundo tiempo, Boca salió con esa camiseta del Milan, y el dato de color es que Boca terminó ganando el partido con esa camiseta. Alberto González marcó el gol de la victoria, esto fue el 26 de junio de 1963. Sí, en dos semanas se van a cumplir aproximadamente 49 años. Detallecito de color para tener en cuenta el regalito para los hinchas de Boca, los de la U de Chile que estén por allí mirando primera participación de Boca, y nos metemos de esta manera en la previa de lo que va a ser el partido del próximo jueves. El partido de Boca con un equipo chileno fue precisamente con la Universidad de Chile, el 26 de junio de 1963. La particularidad estuvo en el color de la camiseta Genese. El primer equipo dirigido por Adolfo Pedernera salió al campo de juego de la bombonera con la casaca del Milan de Italia. Ambas instituciones forjaron sus lazos tras la venta del peruano Víctor Benítez Morales al Milan. Como gesto de amistad, le hizo entrega de un juego de camisetas. En gratitud, Boca Juniors la lució en el primer tiempo ante la U. Para la segunda etapa salió con un conjunto alternativo amarillo y finalmente ganó el partido por 1 a 0 con gol de Gonzalito. Ese día Boca formó con Roma, Edson Dos Santos, Marzolini, Orlando Novarini, Ratín Corbata, Ángel Clemente Rojas, Menéndez Sanfilippo y Alberto González.